¡Suscríbete! Enhorabuena al ganador de la cuenta Que ya tiene su cuenta chetada, ¿vale? Y nada, vamos a ir con el truco Si queréis más sorteos y demás Pues me podéis poner por comentarios Si hubiera apoyo, pues hay más sorteos Y a lo mejor también vendo cuentas chetadas ¿Vale, chavales? Así que vamos a darle caña Vamos a ir con el truquito Lo que tenemos que estar también El primer requisito Esta sesión por limitación Con puntería libre Nos tenemos que unir al amigo Al seguro ser de amigo Y aquí nos tenemos que unir a alguien con puntería diferente ¿Vale? Yo tengo puntería libre Pues me unir a alguien que tenga puntería diferente a mí También tengo mi comunidad de play MTK96 Que después si queréis a mi comunidad ¿Vale? Y le damos aquí Nos unimos un par de veces al amigo ¿Vale? Para que a él tan salga rápido Nos unimos tres o cuatro veces A alguien, nos hace falta ese amigo Yo aquí me uno a la cela láctea Me un par de veces a él Como veis yo me uno un par de veces Tres veces y recomiendo Y me uno al cancelo Me uno y cancelo Me uno y cancelo, ¿vale? Aquí contamos tres Una, dos, tres Nos pega un par de tiros Nos mata Doble botón PS Nos unimos al amigo ¿Vale? Ya de aquí Esto he puesto a cámara lenta Para que veáis De aquí damos círculo Y tenemos que esperar Que nos salga el circulito lila ¿Vale? Aquí Nos sale el circulito lila Entramos en el casino Y XXXXX ¿Vale? 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 Aquí esto yo he puesto a cámara lenta Para que veáis Como está Si se os queda aquí ¿Qué os pasa? Que se os queda un pantallazo Si se os queda pantalla negra ¿Vale? Pues simplemente Tienes que volver a unir A alguien con puntería diferente ¿Vale? Chavales Nos vamos a unir a otro Con puntería diferente Aquí yo tengo mi comunidad MTK96 Que si queréis unir a mi comunidad Pues perfecto Aceptamos la primera Y cancelamos la segunda Y ya estaríamos bugueados Así de fácil Ahora ya podemos pasar coches Pero si queremos hacer el masivo ¿Vale? Si queremos pasar uno o dos coches Podemos hacerlo de este método Pero si queremos pasar más coches ¿Vale? Es recomendable hacer el masivo ¿Vale? Chavales Ya que con el masivo Podemos morir Podemos pedir coches y demás ¿Vale? Yo aquí hago el masivo Me registro como cruz de moteros Como seguro ser Hasta que me llegue la invitación De El bot gun ¿Vale? El problema del bot gun O de cualquiera ¿Vale? Nos tiene que llegar la misión De las instalaciones ¿Vale? Del golpe a las instalaciones Vale también el primero Que se llama Financiación inicial Aquí tenemos que esperar en la nube Un ratito Que esto tarda bastante Y lo puse a la cámara rápida Porque tarda bastante ¿Vale? Estamos queriendo escargar la nube Esperamos aquí un poquito Esto debe tardar dos minutillos por ahí Yo lo digo Puse a la cámara rápida Para que tampoco ha sido un vídeo Muy largo ¿Vale? Como veis sigue estando Cámara rápida sigue estando nube Para que veáis que la nube tarda ¿Vale? Y reapareceremos aquí Reaparecemos Nos veremos cayendo en el mapa Una vez aquí Nos vamos aquí a actividad del casino A tocar encima ¿Vale? Iniciamos La pena que no nos deja Cogemos otra vez Y la iniciamos ¿Vale? Con cuadrado Para iniciarla La iniciamos Dobletón PS Y nos unimos a alguien Con puntería Diferente otra vez ¿Vale? Nos subimos a él Nos sale aquí X Ahora aceptamos la primera Cancelamos la segunda Y ya estaría chavales Así ya estaríamos bugueados ¿Vale chavales? Ya vamos a ir con el truco Del que recibe Aquí estaría mi amigo Shadow Sakal Bugueado ¿Vale? Para pasarle ya Me va a pasar el coche Y nada Él ya está bugueado Con el bugueo que os he enseñado anteriormente Y vamos a ir con el truco Tenemos que tener un vehículo que queramos perder ¿Vale? Ya sea un afagio Una moto cualquiera ¿Vale? Un coche de la calle Un coche que queramos perder ¿Vale chavales? Un LRH8 que es gratis Pero siempre recomendable una moto ¿Vale? Yo me he hecho una moto Le doy flechita derecha Y se me queda pillado Se baja de la moto Y nos tenemos que dirigir Al aparcamiento ¿Vale chavales? Aparcamiento Aquí X aparcamiento Botón PS Y volvemos al juego ¿Vale? Volvemos al juego Y se nos va a pegar aquí ¿Vale? Nosotros aquí pillados Y aquí ya preparamos a alguien Buscamos otra vez a alguien Con puntería Diferente ¿Vale? Aquí la primera vez Me va a saltar esto Empezó a aumentar una sesión Y aquí ya me dijo Ya me bajó Porque tenemos que esperar 45 segundos O esperar que nosotros Le reaparezcamos Aquí yo me uno Cuando ya me diga Que ya está mi amigo ¿Vale? Hacemos la primera Cancelamos la segunda Aquí options Online Criminante Para el starter pack Círculo Círculo Triángulo Y nos veremos Pues cayendo del mapa Otra vez Vale Pues ahora cogemos Y ya estaríamos bugueados Ahora tenemos que decir A nuestro amigo Que se dirija Al puntito Al circulito De nuestro centro de operaciones Se dirija Al circulito ¿Vale? Ahí azul Y tenemos que darle A entrar solo Le vamos a entrar solo Nos vamos a unir Con puntería diferente Aquí yo me voy También otra vez A la gacera láctea ¿Vale? Aceptamos la primera Cancelamos la segunda Y ya está ya chavales Así de fácil Se hace este truco ¿Vale? Nos vemos invisibles Y nos subimos Al vehículo Que nos va a pasar Nuestro amigo Cualquier vehículo ¿Vale? Cualquier moto También ¿Vale? O preso Lo que queráis Pasarle a nuestro amigo ¿Vale chavales? Lo meto aquí Y ya está ya chavales Así de fácil Se pasan los coches También se pueden pasar Aviones Y demás Y nada Espero que os haya gustado Al vídeo Que dejéis un buen like Caso Que te suscribas al canal Para más vídeos Recordarte Que si queréis más sorteos Y demás Pues lo podéis poner Por comentarios Que Y ve apoyo En el vídeo Y demás En este vídeo Y los más vídeos Que suba Ve el apoyo Y seguramente Se vengan más sorteos Por el canal ¿Vale chavales? Y también Me estoy mirando La opción De vender cuentas Chetadas ¿Vale chavales? Así que Ya os informaré Más sobre este tema De vender cuentas chetadas Y nada Espero que os guste Que dejéis un buen like Caso Que te suscribas al canal Para más vídeos Un salto a todos Y nos vemos En el próximo Y hasta la próxima Y adiós Chao chao